Bienvenidos al Noticiero Inc. Hola, yo soy Sofía Macías, la autora de los libros de Pequeño Cerdo Capitalista, y como en la edición pasada que hicimos tuvimos muchos comentarios y fue muy gustada, hoy te traemos una nueva emisión del Noticiero Inc. Este espacio que creamos para ti para que puedas saber cuáles son estas noticias que tienes que traer en el radar porque son importantes para tus finanzas personales. ¿Comenzamos? Bitcoin llega a nuevos máximos históricos. Al cierre de este noticiero, Bitcoin había llegado a un máximo histórico de 52 mil dólares. Esto ya supera lo que habíamos visto a principios de año de 40 mil dólares por Bitcoin, que era un máximo histórico gigantesco, solo comparable al que había alcanzado en 2017 cuando llegó a 20 mil dólares por unidad. Bueno, ¿y qué es lo que ha estado impulsando estos nuevos máximos históricos? Empecemos porque en febrero Tesla, la compañía de autos eléctricos de Elon Musk, anunció que compró 1.500 millones de dólares en esta criptomoneda y eso no era lo único. También iban a empezar a aceptar como forma de pago Bitcoin para la compra de sus autos. Pero también ha estado despertando el interés de otros inversionistas más institucionales que no aguantaron las ganas y se empezaron a subir al barco. Tanto Mastercard como Bank of New York Mellon anunciaron las intenciones que tienen de facilitar a sus clientes el uso de la criptomoneda en transacciones. E incluso uno de los brazos de inversión de Morgan Stanley está explorando Bitcoin para sus inversionistas. Esto generó que el pasado 16 de febrero la criptomoneda superará los 50 mil dólares. En pequeño cerdo capitalista estaremos muy al pendiente de qué pasa con el precio de Bitcoin. Se desata la euforia en los mercados por GameStop. El fenómeno por el que está pasando Bitcoin no es el único que hizo ruido en los mercados en los últimos días. Y sí, adivinaste, estamos hablando de las acciones de GameStop que subieron 400% después de que se organizaran compras masivas a través de un grupo de Reddit llamado WallStreetBets en el que las personas empezaron a comprar, comprar, comprar para cambiarle la jugada a los grandes fondos y tiburones de WallStreet que estaban comprando en corto, es decir, apostando a que las acciones de esa empresa iban a caer. Esto hizo enojar mucho a la élite de WallStreet e incluso presionaron a casas de bolsa y brokers como Robinhood para que detuvieran las operaciones de compra. También en los mercados se desató una fiebre por NIO, una especie de competidor chino de Tesla, pero de esto y otras locuras del mercado nos va a comentar el trader Jonathan Álvarez. Hola amigos del Pequeño Cerdo Capitalista, me da mucho gusto saludarlos, de este lado su amigo John. El día de hoy vamos a hablar de GameStop. Resulta que hay una red social que se llama Reddit y en Reddit hay 4 millones de usuarios que se empezaron a poner de acuerdo para elevar el precio de esta compañía en sus acciones. ¿Cómo lo hicieron? Pues todo el mundo empezó a apostar en largos. En largos significa compras, ir lejos, hacer que el precio se infle. Y se empezaron a poner de acuerdo, lo empezaron a hacer y las grandes ballenas del mercado empezaron a perder terreno sobre ellos. Imagínense, es algo así como dos equipos que están jugando a jalar la cuerda. De un lado están las grandes ballenas del mercado y de otro lado pues estamos los traders minoristas. Por primera vez se le pudo ganar a estas grandes ballenas de Wall Street y bueno pues fue una revolución total. Llevaron el precio que estaba en 16 dólares el 13 de enero hasta los 482 dólares el 27 de enero. Al día de hoy en la segunda quincena de este mes de febrero el precio está alrededor de los 40 dólares. Ya se desinfló, no es buen momento para entrar, pero hay que poner mucha atención en este tipo de foros hacia el futuro y las nuevas regulaciones que tal vez podrían venir de parte de Wall Street. Ahora, recuerda, es muy importante, si vas a invertir, solamente invierte lo que te puedas permitir perder. Bueno, pues hasta aquí el informe del día de hoy para mis amigos del pequeño cerdo capitalista. Nos vemos en la próxima oportunidad. Por fin ya hay dos fintechs autorizadas en México. Una buena noticia para los innovadores y para quienes les interesan las inversiones en fintech. La Comisión Nacional Bancaria de Valores, en corto CNBB, autorizó a Dupla esta plataforma de inversiones y préstamos entre personas como institución de tecnología financiera. Esta es la segunda fintech que obtiene la autorización de la Comisión desde que inició el proceso de solicitudes en septiembre de 2019. La primera fintech autorizada fue Envio, una filial de Bitso, que es una plataforma que utiliza códigos QR para transferencias a nivel global. ¿Y por qué es importante que las fintechs estén autorizadas? Bueno, en primera, la verdad es que el tema del dinero es un tema bastante delicado y quieres estar seguro de que quien tiene tus recursos tiene los controles suficientes, la solidez y sobre todo que hay alguien echando ojo en caso de que haya algún problema. En México, de hecho, solamente pueden recibir o captar dinero del público las instituciones financieras autorizadas. De hecho, si tú inviertes en alguna empresa que no esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que no aparezca en el CIPRES de la Conducef, si estás corriendo el riesgo de que si algo sucede, no puedes ir a estas instancias financieras para hacer un reclamo. Ellos no están autorizando, no tienen que presentar estas empresas o no están presentando todos los papeles, todas las auditorías, todos los temas para que sepan que el dinero está en orden y no puedes reclamar ante las supervisoras del sector financiero y te tendrías que ir ante cualquier problema a tribunales. Cuando las fintechs ya reciben la autorización, esto quiere decir que presentaron toda una serie de requisitos que tienen ciertas medidas, auditorías, el personal calificado, las reservas o lo que sea que se les haya solicitado en cada uno de los casos para operar y que en cualquier caso, si tienes algún inconveniente, puedes recurrir a las instituciones que las supervisan de parte del gobierno. Es importante que sepas que si inviertes o utilizas los servicios financieros de una fintech que todavía no está regulada, si tienes un grado de riesgo mayor en tu dinero y esto lo consideres para decidir si le entras o no y también con cuánto. El sector espera que con la autorización de dupla ya sea una especie de banderazo para que se agilicen las de otras fintechs, porque no son pocas las que han metido solicitud. Hasta el momento, la Comisión Nacional Bancaria de Valores había detectado 515 empresas que cabían dentro de estos modelos que tenían que solicitar autorización para operar y 85 fintechs han pasado por este proceso, han entregado sus papeles a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. La gran mayoría son instituciones de fondos de pago electrónico y 25 más o menos son más bien relacionadas con la parte de fondeo o financiamiento colectivo. Como te platicamos al principio, solamente han sido autorizadas dos, pero en Pequeño Cerdo Capitalista te seguiremos informando de las próximas que la Comisión Nacional Bancaria de Valores autorice y también qué va a pasar con el famoso padrón de instituciones financieras. ¿Va a haber algún específico para fintech? Ya empiezan a vacunarse las personas en el mundo. En temas felices, en especial si tienes un adulto mayor en tu hogar, ya inició la segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación. En el primer día se aplicaron casi 90 mil vacunas de AstraZeneca, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud. Además, Pfizer también envió casi medio millón de dosis a las autoridades sanitarias federales. Probablemente no lo has pensado, pero que el mundo no se vacunara le podría costar a la economía global más de 4 billones, sí, billones de dólares. Estos son 12 ceros consecutivos. El dato salió de la investigación que realizó Sepnem Kalemi Oskan, una investigadora de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Sus colegas y ella analizaron 35 industrias en 65 países y cómo estaban relacionadas en 2019 antes de la pandemia. Su investigación arrojó que el hecho de que ciertos países no tuvieran tanta capacidad económica para comprar vacunas afectaba también a los que sí. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, muchas de sus industrias se podían parar por el hecho de que tanto Brasil en la parte del acero como China para ciertos componentes como el vidrio o algunas herramientas no pudieran surtirles porque estuvieran paradas sus economías por el tema del coronavirus. Este ejemplo era particularmente en la industria automotriz. En pocas palabras, que los países con menos recursos no compren vacunas no solamente los afectan a ellos, sino a muchas otras economías porque todo está interrelacionado. Según esta investigación, el hecho de que estas naciones no inmunicen a su población podría elevar las pérdidas globales a 9 billones de dólares. Lo bueno es que COVAX, la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, busca que al final de 2021 al menos el 20% de la población total del mundo esté vacunada. Lo malo es que incluso con el apoyo del presidente Joe Biden todavía no tienen el dinero suficiente para lograrlo. Por primera vez, una mujer estará a cargo de la Organización Mundial de Comercio. La economista nigeriana Ngozi Okonjo Iguala presidirá la Organización Mundial de Comercio. Ella fue directora gerente del Banco Mundial y también durante dos mandatos ministra de finanzas en Nigeria. También será la primera directora de la OMC africana porque ya hubo seis europeos, uno asiático, uno americano y uno de Oceanía. Carla Huerta, directora de Jóvenes Emprendedoras de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, nos cuenta las implicaciones de este cambio en la OMC y también un consejo para las mujeres de negocios. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Carla Huerta, tengo 25 años y soy empresaria. Soy la primera directora de Jóvenes Emprendedoras en la historia de AMGE. AMGE es la Asociación Mexicana de Mujeres Jefa de Empresa, pero sobre todo soy mujer. El día de ayer me enteré que la nigeriana Ngozi Okonjo será la primer mujer en liderar la Organización Mundial de Comercio. No solo es un increíble logro, sino que nos manda un mensaje súper poderoso. A todas nosotras, esas miles de mujeres que buscamos y queremos, estar en el mundo de los negocios. Hoy esta mujer está abriendo camino en la historia y honestamente es nuestra chamba ahorrar esos esfuerzos con más trabajo. Creo 100% que con el liderazgo de mujeres como ella, como Sof, como tú, como yo, sí podemos cambiar el mundo siempre y cuando sigamos estudiando, trabajando y rodeándonos de personas buenas. Buenas de corazón y que no solo sean mejores que nosotras en lo que hacen, sino que además sean y nos hagan a nosotras unas game changers. La fundadora de Bumble es la nueva multimillonaria más joven según Forbes. Wendy Wolfhard, la CEO de la app de citas y networking Bumble, se convirtió en la multimillonaria más joven del mundo a sus 31 años, de acuerdo con la revista Forbes, luego de que su empresa tecnológica saliera a bolsa en febrero. Y sé lo que me vas a decir, pero Sofía hace puestos de Kylie Jenner. Pues no, fíjate que la lista de Forbes justo la eliminó en junio del año pasado. ¿Y eso por qué? La publicación explicó que Jenner maquilló las cifras de Kylie Cosmetics porque habían reportado que habían llegado a más de 300 millones de dólares, cuando en realidad solo habían alcanzado 125 millones de dólares. Kylie Jenner sigue siendo millonaria, pero su patrimonio no vale tanto como había reportado. En cambio, Whitney Wolf, con casi el 12% de Bumble, sí tiene una fortuna que vale 1.500 millones de dólares. Y aunque eso suena a muchos ceros, todavía está bastante lejos del top 10 de las mujeres más ricas del mundo. La mujer más rica del mundo, Son Wee Juan, que es la CEO de la farmacéutica Hanzo, tiene una fortuna de 14.600 millones de dólares. Ahí no más. Y ya alejándonos un poco de los rankings y de la farándula financiera, algo que puede afectar mucho a tu bolsillo es la iniciativa para reformar la ley de la industria eléctrica. Esta iniciativa afectará la competencia y la comercialización de la energía eléctrica en México. De hecho, la Comisión Federal de Competencia recomendó al Congreso de la Unión no aprobar esta iniciativa. La iniciativa elimina el despacho económico de electricidad, que significa tomar primero la más barata y establece el siguiente orden de prioridades. En primer lugar, la energía de las hidroeléctricas, que en su mayoría son propiedad de la CFE. En segundo lugar, las otras plantas de la CFE. En tercero, las eólicas y solares. Y ya por último, los ciclos combinados privados. Esto, por un lado, le da prioridad a las empresas estatales por encima de lo que sea más barato para el consumidor. Y además, como vista en el orden, deja a un lado, o ya en lugares muy apartados, las energías renovables. Seguramente has escuchado de los cortes de electricidad en el norte del país por las heladas que hubo en Texas. Y dirás, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? La electricidad en México principalmente proviene de plantas que utilizan combustóleo, diésel y gas natural. Ahí el problema es que justamente Texas manda el gas a ciertas plantas de México. Y como no puede por estas heladas, muchos de los estados están quedando con cortes de electricidad. Estos cortes provocan que 800 empresas de la industria manufacturera pierdan 200 millones de dólares a la hora, no en un mes, no en una semana, a la hora por estar paradas. Tal vez creas que esto no afecta tu bolsillo porque no trabajas en esta industria, pero justamente por eso Rosanetti Barrios, que es especialista en energía y financiera, nos va a explicar cuáles son las implicaciones de aprobar esa iniciativa y los desabastos de energía eléctrica. La modificación de la ley de la industria eléctrica tendrá un efecto negativo en las finanzas personales de los mexicanos. Para entender las razones, lo primero es explicar que la CFE tiene plantas de generación eléctrica que utilizan combustibles como el diésel, gas natural, que en este momento está más caro que nunca, y combustóleo. También tiene hidroeléctricas, pero estas últimas no pueden generar electricidad todo el día, ya que eso pone en riesgo el almacenamiento de agua en las presas nacionales. Las plantas de la CFE que utilizan combustibles producen electricidad a un costo entre 4 y 5 veces más caro que las plantas de energía renovable, las cuales, al no necesitar combustible, son mucho más baratas. Lo que la iniciativa de ley propone es que se dé prioridad a las plantas de la CFE para generar la electricidad que México necesita y solamente cuando éstas hayan alcanzado su límite podrían generar electricidad las plantas eléctricas renovables y, al final, las plantas eléctricas privadas que utilizan gas natural. Es cierto que si las plantas de la CFE generan electricidad durante más horas, tendrán mayores ingresos, la CFE. Pero también es cierto que ese sobrecosto de la generación eléctrica lo vamos a pagar los mexicanos, ya sea con tarifas más caras o con más subsidios que salen de nuestros impuestos y que implica contar con menos hospitales, escuelas o carreteras. Otro efecto negativo será un alza de precios de todos los productos y servicios, ya que todos utilizan energía eléctrica. Los apagones que hemos vivido recientemente nos recuerdan que el sector eléctrico mexicano necesita muchísima inversión para operar con toda seguridad, por lo que es indispensable terminar con esta dicotomía que nos divide y nos traen y, en su lugar, abrir un diálogo entre sociedad, iniciativa privada y gobierno, unir esfuerzos y construir juntos el futuro luminoso que todos nos merecemos. Vuelve a bajar la tasa de interés. Banco de México, el banco central de este país, también conocido como Banjico, redujo la tasa de interés de referencia 25 puntos para dejarla en 4% anual. Esto sucedió el jueves 11 de febrero y quizás pienses que esto no es mucho cambio, que pues ahora sí que qué tanto es tantito, un cuartito de punto, pero es un nivel que no habíamos visto desde septiembre de 2016. ¿Y esto por qué? Bueno, la tasa de interés, te acordarás que explicamos en otros videos, que es el costo del dinero, es decir, lo que a ti, digamos, tienes la referencia para cuánto te van a cobrar, un poquito más obviamente, pero de dónde parte lo que te van a cobrar si pides un crédito, pero también lo que le pagan a los inversionistas por prestarle dinero al país. Cuando las tasas de interés son muy altas y el crédito es muy caro, pues evidentemente se reduce la cantidad de gente que va a pedir crédito y va a consumir, o los negocios que lo van a utilizar para crecer, etcétera. Entonces esto puede hacer un poquito más lento la economía. Cuando hay crisis, normalmente las bajan para tener más recursos disponibles y que de alguna forma esto se acelere y vuelve el crecimiento un poco más rápido. Ya llevamos un buen rato en el que van bajando las tasas de interés para este propósito y obviamente esto puede ser una muy buena noticia para quienes quieren pedir un crédito hipotecario en estos momentos o un crédito para un negocio, para quienes se quieren endeudar, porque va a ser más barato, pero no es tan buena noticia para los ahorradores e inversionistas porque instrumentos como CETES, pagares bancarios y en general todos los de deuda, pues también bajan conforme bajan las tasas de interés de referencia. Si quieres ver qué hacer con tus inversiones, te invitamos a leer esta nota que te vamos a dejar aquí y en la descripción del comparativo que hicimos en Pequeño Cerdo Capitalista, checar el video sobre qué hacer ahora que bajaron las tasas de interés con CETES y leer Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones. En su anuncio, Banco de México aprovechó para señalar que lo más efectivo sigue siendo el distanciamiento social, incluso si ya están empezando la vacunación de adultos mayores, esto para cuidarnos ante la pandemia, y también que si hay una apreciación del tipo de cambio, si el peso se vuelve un poco más fuerte, esto puede ayudar también a que la inflación baje. Esa es su expectativa. Buenas noticias, aumentan los inversionistas. Esta es una noticia muy feliz para el Pequeño Cerdo Capitalista, para el Noticieron, y espero que tú seas parte de esta noticia, porque de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, las cuentas de pequeños inversionistas en México crecieron al alcanzar 689 mil 821 cuentas. Esto es un crecimiento de 137% respecto al año anterior. Son cifras a septiembre de 2020, las más recientes. Para que te hagas una idea, en septiembre de 2019 había un total de 399 mil 128 cuentas. Esto me hace muy feliz porque sabes que en Pequeño Cerdo Capitalista siempre queremos que ahorres, inviertas y hagas crecer tu patrimonio para llegar más rápido a tus metas. Extra, extra, servicio a la comunidad, empieza a pedir tus constancias para tu declaración anual de impuestos. La declaración anual de impuestos ya está a la vuelta de la esquina. Recuerda que el 31 de marzo es el límite para personas morales y para personas físicas es el 30 de abril, pero no lo dejes al último. Si tuviste un crédito hipotecario, aportaste para tu retiro, inversiones, etc., ya puedes pedirle a las instituciones financieras tu constancia para que la puedas presentar en tu declaración anual. Y también te recomendamos que entres al portal del SAT para que empieces a revisar que estén todas las deducciones personales que tú ya tenías contempladas y que no tengas ningún contratiempo al presentar tu declaración. Espero que esta información haya sido muy útil y que estés al pendiente de estas noticias. Yo soy Sofía Macías, la autora de Pequeño Cerdo Capitalista y ya nos volveremos a ver en otro Noticiero Inc. con las noticias que impactan a tus finanzas. También te recomiendo que estés muy al pendiente de todos los temas que publicamos en Pequeño Cerdo Capitalista semana a semana. Te mando un beso, Inc. ¡Mua! 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 ¡Mua!